hola qué tal bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a mostrar la parte pro de virtual dj este sería el vídeo 3 de 4 bueno para comenzar abrimos virtual dj 2020 de primera impresión nos aparecerá esta parte que anteriormente como ya dije ya la vimos esta era la parte inicial si no me equivoco si la parte inicial era uno de cuatro luego nos fuimos a la parte esencial que era la 2 de 4 y la pro que vamos a ver ahora que sería la 3 de 4 nos faltaría la de performance bueno de primera impresión dije abrimos virtual dj y nos aparecerá de esta forma y ya mencionando que vimos las partes anteriores estas me salto a la pro que es lo que ustedes quieren ver para los que tengan inquietud o o preguntas de lo que se trató en los vídeos anterior voy a dejar unos link ahí abajo de los vídeos anteriores y bueno vamos a la parte pro sería esta y aparecerá de esta forma y vamos a configurar todo vamos a darle otro estilo a lo que es a lo que podemos hacer con este con esta sección o esta parte de una de las tres partes de la carátula de virtual dj 2020 y primeramente vamos a cambiar el lenguaje está en inglés de por sí para cambiar el lenguaje nos veremos a configuración y escribimos lenguaje ella nos predice así que le damos a español está en español volvemos y bueno de primera impresión vamos a ver todo esto nosotros tenemos que organizarlo por ejemplo este estos detalles del cada archivo yo creo que nadie va a estar pendiente al modo de mezclar así que lo vamos a ocultar vamos a dar esta ventanita de este estilo ahora y vamos a comenzar por el tamaño de las letras a primera impresión vamos a detectar que son un poquito pequeñitas y realidad incómodo para nosotros para muchos de nosotros que estamos ciegos en cambio otros que podemos ver mejor no va a ser ningún problema pero para eso existe esta pestaña los el tamaño de las letras sería al font 6 acá en esa esquinita hay una letra a con un signo más al puchar está con signo más la letra crece vemos una vez más ella crece pero resulta que existe no no nos vamos a limitar a eso existe un ajustador de letras para hacerlo más grande y a la vez más pequeña como activamos ese ajustador por decirlo así de letras nos vamos a herramientas y acá en la búsqueda le escribimos esta palabra f o n t que sería nos va a predecir esta que sería la voy a escribir completa sería font 6 que se debería haciendo el tamaño de letra verdad del navegador está que vemos acá acá dice que no eso quiere decir que no está activado para activarlo le damos que sí le digo que no y vamos a vamos a concentrarnos en esta parte de acá donde yo le di más y menos veremos que aparece al darle sí aparece otra letra a con un signo menos ya teniendo esto cerramos esto y nos vamos a probar si funciona este con el signo más por lógico va a ser la letra más grande ven que grande se vuelve ahora uff muy grande ahora con el signo menos lógico va a disminuir pero con diferencia a lo anterior es que podemos ajustar el tamaño que nosotros nos agrada para mi tamaño de la otra forma sólo nos daba dos opciones ahora tenemos al al gusto yo lo voy a dejar de esta forma y seguimos con lo siguiente y vamos a ver en los tamaños de los pad y yo tengo música baja el tamaño de los pad también podemos ajustarlos en este botoncito que vemos acá donde apareció la letra a arriba está un como un puntito opciones de navegador dice podemos cambiar la visualización por ejemplo podemos ponerla de esta forma en cuadrícula y que más yo la prefiero de lista así que yo la voy a configurar a mi forma sólo estoy mostrando las opciones que ustedes tienen para poderlo configurar a que más tenemos las opciones de del tamaño podemos hacer lo más grande también vemos los padres hay más espacio entre las canciones y se ve muy bien así el único problema que bueno no sería problema sino que de preferencia para mí ocupa mucho espacio en esta entre estas dos canciones yo puedo tener la visualización de una canción más que sería lo lógico de yo poder captar más canciones para cuando estoy mezclando no tengo que irme a buscarla me vienen más ideas a la cabeza de lo que de la canción que puedo mezclar vamos a reducirla también lo voy a hacer a mi gusto ustedes lo harán al suyo yo lo dejo de esta forma así ahora una cosa más acá y lo dejo acá y vamos a activar lo que son las formas esto ya lo explicado anteriormente lo estoy haciendo nada más de una forma de configurar lo que es el sistema pro de virtual dj acá podemos agregarle unos tres botones más que serían los de los de cómo asignar nada más que nos aparezcan los formatos de audio o vídeo o karaoke para realizar esta opción hay dos formas yo lo voy a hacer de la más fácil y acá en este botoncito lo pulsamos ven que aquí tenemos vacío antes de ejecutar la acción que tenemos vacío yo le doy a opciones acá en el puntito navegador y aquí dice mostrar música mostrar vídeo y mostrar carioque al momento que yo le dé le seleccione la opción mostrar música vemos que se agregaron los tres botones acá y me desapareció lo que era los vídeos yo tenía solamente vídeos acá no lo dije con tiempo pero al desactivar lo que es la música me aparecen los vídeos otra vez acá la primera línea esta significa el tipo de de formato del archivo que tengo ya sea carioca si es carioca me va a aparecer un micrófono si es audio aparecerá el signo de música cuando el vídeo aparece un signo de vídeo un tape pedazo de tape e igualmente si yo selecciono el botón de música decíamos desaparece todos los vídeos me queda nada más la opción de audio perdón el signo de música significa solamente audio pero no importa el formato el audio audio igualmente a los vídeos no no importa el formato con tal sea vídeo él aparece no se nota de por sí a veces nos confundimos porque debería ser de otro color eso parece que tendría que modificarlo con pasar del tiempo porque debería ser otro color verde amarillo no sé para uno saber exactamente que qué es lo que está activado porque se pone un poquito oscuro y ahí ya en un momento de nervio y cosas así no te das cuenta qué es lo que pasa cuando no encuentras las canciones bueno dejemos eso ahí y virtual dj 2020 versión pro también te da acceso a lo que son a son clown esto es para lo que tienen como se le llama a cuenta go pro en son clown tú puedes acceder a la música de son clown a todo lo que tú tengas ahí y a lo que le ha dado like por ejemplo nos vamos acá online y aquí aparece la opción de son clown le damos acá clic me parece ingresar dice le damos ingresar te va a dirigir a tu cuenta yo voy a una cuenta vieja que por si me la quieren robar con mucho gusto pero anyway la voy a tapar la voy a tapar por cuestiones de bueno ahora dice que ya estamos conectados podemos cerrar el la ventanilla y vemos acá yo realmente no tengo la cuenta de son clown go pero tengo la gratis y si funciona porque me aparecen acá a las canciones que yo le he dado likes los playlists no tengo los álbum que le he dado like tampoco trending lo que está de pegado te aparece acá también lo más y pues tienes opción de cargarla o sea que prácticamente aquí estoy respondiendo una de las preguntas que me hacían la otra vez porque mis mis como se dice mis canciones decía uno no suenan más de 30 segundos 25 segundos cosas así es porque no tenemos este no estamos pagando nos dan una previa de lo que podemos acceder pero no te va a sonar a la canción completa bueno igualmente está beatport que también puedes acceder y de la música online no se diga verdad esta es la música online esto es lo que sucedía anteriormente por ejemplo yo escribo la canción te boté de quién te boté de Casper y igual aquí te aparecen las canciones pero al momento de seleccionarla ya sea a por ejemplo esta acá mismo te va a decir que tienes que suscribirte y te cuesta 9.99 al mes vamos a ponerle no mostrar otra vez y la canción no sé por qué no sale ahorita pero si te da acá aparece el previa nada más acá este pedacito de lo que la canción es ve bueno esa es una de las preguntas por ahí que me estaban haciendo es por eso que la música tiene que descargarla y almacenarla en una memoria externa o en tu computadora ya saben de preferencia la música no se guarda en la computadora tienen que comprarse una usb con alta capacidad de almacenamiento o una memoria externa que sería lo mejor de unos 500 gigabyte de una sola vez o un terabyte para que puedas almacenar música a largo plazo bueno ya respondiendo de esa forma nos vamos a lo bueno voy a poner esto son mis mis archivos así que esto no lo van a encontrar ninguna otra parte ok ahora vamos a modificar lo que es la carátula de virtual dj 2020 pro si vamos a la opción pro acá vamos a ver que dice combinación de colores el contraste lo que va a hacer es oscurecer un poco más lo que es la carátula vamos a darle clic vimos que cambio pero existe una forma más oscura que sería esta modo oscuro sobresalen más los colores lo blanco resalta y se vuelve un poco más oscura yo de preferencia creo que me quedaría con esta bueno lo vamos a hacer así vamos a dejarlo ahí pero vamos a mostrar una forma más de que es combinación de colores esta es luz de día luz de día ok podemos observar que todo se volvió blanco lo negro blanco igual los colores siguen igual esto ya depende de de elegirlo lo que preferimos verdad así que eso ya es gusto de cada quien no me voy a meter en detalles que este mejor o peor esto es por gusto propio yo lo voy a dejar de forma oscura que sería acá ahora vamos mostrar formas de ondas dice ok la forma de ondas acá arriba podemos ver algo yo voy a poner un loop un loop acá no lo mostramos más le bajamos volumen porque muchas veces tenemos problemas con con la con sistema de audio que no se escucha la voz bueno ya teniendo esto podemos observar las ondas de esta forma la tenemos acá entonces viene diferente formas demostrarlas por ejemplo ritmo en aumento que vemos que es la versión esta es la madre de las madres esta fue con las ondas que daba abierto al dj miles miles de años antes de cristo y que muchos creo que comenzaron con este yo las alcance a ver también así que a los que están acostumbrados a este estilo de ondas pueden seleccionarla y vamos a la siguiente que sería ritmo betmon espejo que serían se muestran los bombos vemos vemos no perdón no tengo todavía eso ahí están los bombos se muestran muy bien lo que son los bombos rojos y esta acá acá como para alinearlos se muestran bien ahora vamos a mostrar una una forma más y yo con esta me voy a quedar yo estoy eligiendo lo que a mí me gusta ustedes podrán elegir lo que a usted le gusta si elijo la forma espectrum completo miren lo que pasa queda de esta forma así los bombos más reducidos en forma de espejo es una combinación completa ahora yo elegí de esta forma pero a mí me gusta ver a colores porque me gusta distinguir la estructura de la canción para hacer eso nos vamos acá miren existe esta forma de espectrum completo al darle espectrum completo me sale ya con colores si podemos observar ya está a colores pero existe una forma más y es con la que yo me voy a quedar la multicolor esta multicolor puede definir les voy a mostrar vamos a poner una a capela para que me entiendan lo que estoy diciendo ok vamos a poner esta deslizada miren lo que le quiero decir es que los bombos lo que por ejemplo acá podemos observar lo rojo siempre va a ser como el bajo de las canciones por decirlo así verán le doy play ahora no tiene volumen bueno hasta ahí lo verde significa a capela para los que no saben yo sé que hay muchos que ya sabían eso vamos a tratar de reducir un poquito más lo que es la canción para poder ok verde significa a capela que canta la persona pero sin instrumental aquí donde vemos ya lo rojito es porque ya va la instrumental mezclado con lo verde que sería la capela se puede mostrar muy bien igualmente acá abajo lo podemos ver por ejemplo la canción de por si se denota que acá vean el mouse este acá ya tengo que hacer el cambio el cambio de canción si voy a entrelazar canciones acá sería un momento perfecto sin necesidad yo puedo marcarlo con un hat cue pero en realidad por los colores tú puedes definir exactamente a donde donde tú puedes entrelazar la canción verdad y así de esta forma igual acá está este botón donde la puedes agrandar y achicar las ondas verdad algunos muchos piensan que son similares a cerato si hay mucha similitud le hace falta un poquito más de nitidez y grandeza para compararlo con cerato pero eso ya son gusto y eso no me voy a poner a discutirlo en este tutorial vamos ahora con más yo lo dejo de esta forma lo estoy personalizando a mi favor pero estoy mostrando a la misma vez lo que tú puedes hacer con el programa y vamos en forma de ondas igual yo le escribía acá que necesitaba la espectro completo y en colores multicolores para mí es lo mejor espectro completo también lo puedes hacer y puedes asimilar unos colores porque te van a salir como unos morales ahora la posición de los waves o de los bombos o de de la visualización de las canciones están acá igual acá pero tú la puedes esta modificar y ponerlo si te gusta asimilar a otros programas que existen puedes hacerlo también de esta forma te quedan acá abajo al centro perdón decirlo estaba acá en la parte de arriba del de todo el mistech este ahora quedó abajo y de igual forma funciona no no hay ninguna diferencia sea de 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 para mezclar solamente la visualización una arriba y uno abajo y yo me quedo con la otra parte así que allá ustedes saben donde el lugar lo van a ubicar yo lo estoy personalizando a mi gusto una vez más y me quedo con arriba ya estoy acostumbrado a esa forma así que lo dejo ahí vamos con la creo que tengo más opciones mostrar líneas en cuadrículas no sé si se dieron cuenta pero aquí aparecen unas líneas estas líneas son son supuestamente para cuadrar las canciones igual ustedes saben que no se pueden dejar de llegar de 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 los puntitos este significa que que estas rayitas tienes que alinearlas con las otras ve que no me cuadran unas pues de eso se trata de ponerlas igualitas unas con otras y no me cuadran porque dirán pero no le cuadran no le cuadran es porque los bpm ahorita están desiguales si yo los igualo por por decirlo así tiene 129 y 151 si yo lo bajo perdón vamos a igualarlos anyway 138 voy a poner 138 porque tengo que ajustar el pitch todavía ahí de esta forma si los puedo igualar ven estos puntitos que tienen la rayita que tiene azul tiene que ir con la de rojo y la que están libres estas hay unas rayitas no sé si las pueden ver pero tienen que estar alineadas de esa forma supuestamente está cuadrada la canción pero no significa que ya está lista para la mezcla tienen que utilizar el oído y alinearla y el bombo tiene que sonar al mismo golpe porque puede que es igual como utilicen el sync lo va a sincronizar pero no significa que la canción ya está lista para estar empatada tienen que tienen que arreglar perfectamente la canción asegurarse eso ya depende del oído y de la estructura de ustedes que van a mezclar bueno nos saltamos esa parte porque ya sería una clase de mezclar estamos en lo que es lo nuevo que trae virtual dj 20 20 en la sección pro eso se le llamaban le llamábamos la forma de cuadrícula muestra línea de cuadrícula yo la voy a quitar porque no siento que la necesite se ve más limpia la pantalla pero que la necesita puede activarlas no hay ninguna ningún problema igualmente trae el contador de trae el contador de barras acá arriba trae le va a aparecer un número al momento de darle click al a la canción a darle play le va a comenzar a contar las barras que vamos pasando así que 5 de 4 5 de 1 6 de 2 igual a lo que todavía cuentan para mezclar canciones los los golpes y todo eso genial les va a ayudar mucho en la visualización yo la voy a desactivar igualmente y la teníamos acá veníamos en esta parte desactivo las dos partes me queda de esta forma ahora vamos a ver una parte más de visualización del Joe Weaver o de este o del plato del tornamesa vamos dice indicador está activado es el indicador es este que está alrededor ok vamos a vamos a activar el modo texto que viene siendo de esta forma te aparece todo lo que igual ya lo tenemos ahí lo tenemos lo tenemos presente acá por ejemplo el tamaño de la canción igual acá aparece de más a menos la canción que más muy similar a otros programas como decía anteriormente indicador de texto igual aparece lo que es el relojito si no lo activas no va a aparecer el indicador de texto que es ese y el texto igualmente lo dejamos de la otra forma se miraba mejor verdad lo dejamos ahí ok estamos bien hasta esta parte ahora eso era con la visualización del Joe Weaver o del escrochador este verdad y lo dejo así me parece que se mira bien contador de barras frases y círculos acá arriba acá arriba si ven acá arriba aparece lo que es el contador de las frases ok ok no voy a reproducir canciones porque no quiero que me dañe el video con el copyright pero aquí aparecen lo que son las frases no solamente el conteo de los de los golpes así que vamos a desactivar este también pero no lo necesitamos para alguno para usted si lo necesita está perfecto igual te aparecen he mostrado en forma de onda te aparecen las frases acá así que eso ya para usted que está comenzando y de realidad necesita ver todo eso pero yo lo estoy dejando a mi gusto una vez más ahora nos vamos a qué sección igual tiene los los demás platos pueden llenar canciones acá también ustedes y no hay ningún problema yo lo dejo con dos no 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 con dos canales igualmente los pueden tener con dos canales no tienen que estar los cuatro canales ahí ven acá aparecen los cuatro y si los tiene pues bien y si no pues solamente puede jugar con los dos yo lo voy a dejar con dos decks me parece perfecto ahí ahora vamos a la sección de filtros esto lo tenía la sección anterior y acá podemos cambiar lo que son las opciones de este botón una vez más y voy a poner un loop de estas canciones porque no quiero dañar esto y cogemos este vemos que ahorita el botoncito este acá hay una pestañita a la par del botón nosotros elegir un un efecto por consiguiente al girar las perillas de nuestro controlador vemos ese era el eco igualmente al seleccionar cualquiera de los efectos va a funcionar ustedes pueden probar el pitch igualmente funcionan muy bien así que este es el botón mágico a veces solamente tiene para filtro verdad ahora trae para más opciones igual a ustedes en por si vienen nada más de filtro yo tengo controlador de DJ Pioneer 1000 y solamente trae para 4 efectos este acá vemos que trae para igual se pueden utilizar como 2, 4, 6, 8, 10, 12 efectos con ese botón así que hay más opciones para para realizar una mezcla con más creatividad de igual forma vemos que los pads están modificados que más tenemos acá en la sección de videos tenemos la opción de de 3 visualizaciones una izquierda una derecha y la principal acá igual nos da las opciones de de transiciones y una selección muy grande de efectos así que eso creo que lo voy a ir explicando poco a poco porque voy a alargar mucho lo que es el video yo he puesto acá una como le llamamos a este shader acá que ya tengo un video esto para que nunca quede lo que es negra la pantalla de de lo que tú estás transmitiendo igualmente para quitarle el nombre a esto o los platos que aparecen acá acá aparecen las opciones le damos clic a esto le damos clic acá a la pantallita izquierdo y igual le damos a usar carátula de transmisión le quitamos mostrar carátula de video en previsualización le quitamos y ya no nos va a aparecer que más en la sección de scratch vemos que fueron eliminados la línea del centro acá y la otra donde había un botoncito como para pasar esta canción a la otra pues fueron eliminados y lo dejaron un poco más limpio así que solamente la línea esta de igualación de bombos quedó así que igual se puede agrandar y hacer chicar como a ustedes les guste está muy chévere que más en la sección principal o maestro igual tenemos los botones creo que me han sido eliminados ya voy a compararlo con otra vez pero tenemos el el master el volumen de los audífonos la sección de mic del micrófono para grabar y grabar y transmitir también está la opción de transmitir para lo que transmite para eso ya saben se vienen archivos le dan acá la sección de transmitir está acá aún hay problemas para transmitir en lo que es facebook no se ha arreglado todavía está en proceso un deal un están ahorita organizándose lo que es virtual día y facebook ya más adelante probablemente vamos a poder transmitir y no se nos van a cortar no nos van a bloquear por copyright lo que tengan virtual dj pero con licencia versión pro así que les aconsejo una vez más si no tienes virtual dj tu licencia cosas así comienza a ahorrar porque vienen muchas cosas muchos proyectos y la verdad va a ser muy beneficioso igual virtual dj se está actualizando yo tengo la versión b8.4 b5504 creo que es la la última que tenemos ahorita tengo más de una semana que lo actualicé vendrán cosas diferentes así que sabemos que ellos nunca paran de trabajar así que hay que ponernos al tanto que más tenemos acá tenemos estos pad acá que dirán ustedes que son los pad estos son botones extra estos cuatro son botones extras al pulsarlo el mismo te va a decir que que deseas este tu agregar y de por sí te van a mandar un muchas mira tiene para la sección de karaoke plugins para grabar si tú quieres tener al acceso directo y no quieres por ejemplo saltarte a configuración o cosas así y solamente quieres hacer un cambio pulsando un botón tenerlo ahí estos son los lo mejor que puedes hacer igual tienes una sección acá como que si es para volumen igual lo puedes asignar lo que es la acción acá está la categoría acá está la acción lo puedes realizar y que más tenemos acá y vean para los que muchos se preguntan a veces ok el para desactivar la sección de de key la que es el key sync el viene ya de por sí activado con con la opción de key sync para desactivarlo lo que tienen que hacer es no van a poder bueno al igual que yo estoy un poco ciego pero aquí hay una tuerquita de herramienta bien pequeñita yo debería de verdad deberían de de hacerla un poquito de diferente color acá podrán ver acá aparece auto igualar bpm que es una buena opción verdad porque de igual forma hay que igualarlos ah igual eso ya es parte de cada quien auto igual igualdad de tonalidad que es la que estaba hablando ahorita aquí a veces cuando las canciones tú cargas una canción la otra te suena como alvin y las ardillas lo que tienes que hacer es lo mejor para mí es desactivar esta opción la desactivas para que no a veces se escucha bajan mezclar canciones se escucha diferente tonalidad eh lo mejor es lo normal verdad eh autos sincronizar en play es opción suya ya si quieren que el programa eh les ayude un poco autobloqueo de pitch ya lo dije anteriormente el autobloqueo autobloqueo de pitch si lo activan saben que al subir esta perilla sube la del otro lado estamos viendo acá bajo esta las dos al mismo tiempo esta herramienta a mí me ha servido demasiado en lo que se trata para hacer las subidas y las bajadas que le llaman mucho o cambio de ritmo los cambios de ritmo se da perfectamente así que les invito a que traten como de de utilizarlo o de crear alguna transición de de un bpm de 128 a 90 o de 150 a 130 funciona de maravilla eh que más en esta herramienta chiquitita que tenemos acá que no la podemos ver tenemos el rango también del del pitch anteriormente estaba mostrando no pude llegar a 150 porque está ah lo tengo nada más a ah bueno no lo tengo venía así a 12% lo genial sería usarlo a un 50% y aquí creo que ya puedo llegar hasta 165 si ya ya puedes llegar hasta 100 que creo que que no sería una canción no no excede más de ese rango pero si tú quieres ponerle 100 igual puedes hacerlo solo que te va a costar más llegar a lo que es por ejemplo si este 110 y este es 130 y vas a vas a luchar más con igualar lo que es el el ppm por esa razón es que vienen por porcentajes ok vamos a ver que más estos estas son opciones ya compartimiento de botones play standard cue standard cue de tener estos son para las opciones que tú le quieras dar al cue pero por mí vienen de por sí ya bien seleccionadas en las opciones tú usando cada cada opción te vas a dar cuenta si lo quieres porque si lo pulsa una vez el cue le va a dar play o si solamente quiere marcar un punto cue o a la segunda vez que le dé play a la canción vamos a ver qué más el comportamiento del Joe este ya viene de por sí de forma de vinil pero si tú le das opciones de modo CD igual que funciona en el controlador me parece que hace diferente opción no hace esa esa reacción yo no lo tengo conectado al controlador pero para mí que lo utilicen de forma scratch si tú quieres hacer un poquito de de interactuar ser más dinámicos en tu mezcla me parece que agarraría muy bien lo que son los bombos y las acapelas para scratcharlas de forma perfecta en forma vinil e igual acá tenemos una opción donde te da la opción de tener tres efectos e igual solamente un principal en la sección de cue te aparecen también los al pulsarlos acá esta acá perdón no sé si es grande la bueno acá dice pad la sección de pad te aparece en la opción esta opción también para elegirlo ahí los rolls los slider en los samplers así que está todo acá anteriormente no teníamos esta opción ahora sí la tenemos gracias a Dios así que ese es virtual dj en la sección pro espero que les haya servido de algo si no déjenmelo saber alguna duda y vengo con el última parte de virtual dj pros que sería la forma performance y vamos el de desempeño y vamos a ver en qué que más nos está ofreciendo virtual dj igualmente muchas de estas opciones ya no las mencioné como por ejemplo las que están acá arriba porque la he dicho anteriormente y estaría de más a estar alargando más este vídeo nada más darle las gracias a todos los que se están suscribiendo si te sirvió el vídeo dale a manita arriba si piensas que necesitas algo más. que saber por las próximas actualizaciones que se van a estar viniendo suscríbete al canal y no vas a tener ningún problema así que ya saben voy a estar subiendo paquetes de música también así que pendientes para que estés organizando tu música adecuadamente nos vemos hasta el próximo tutorial gracias